Mi querida y sabidur, mi día no está junto, así no un sentimiento puro, tanto lo que en mí me esté. Mi querida y sabidur, mi querida y sabidur, mi día no está junto, así no un sentimiento puro, tanto lo que en mí me esté. Mi querida y sabidur, 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 mi querida y sabidur Mi te entrega por mi corazón Mi queda franco culo Hoy día no está junto Un sentimiento burro Tanto lo que me esté Mi quente no sé a ti o sé De una puto lo que voles La ganas Quieras juntos Estimando sempre Dejemos mi mano Lo pintan a por lado 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 Mi saco amo si, lo no frúa y perder dicha Pa' siempre se acabó, debo abrazar también La ganas, que era junto, filmando siempre Pa' siempre, dejen bogey malo, mi dana, pola, ráganos Quieras junto, filmando siempre Pa' siempre, bogey malo, mi dana, pola, don, baby Pa' siempre, dejen bogey malo, marosta La ganas, que era junto, filmando siempre No se diga que era hondo, no se diga que era hondo Ah, alright, pas sempre Oh, mi mano, mi mano, no volado Oh, baby, mi mano, mi mano, mi mano, no volado Lo mitad, mi mano, mi mano Oh, mi mano, mi mano, mi mano